¿Qué es lo que pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo video acá al canal chicos El día de hoy vamos a estar jugando Cirusion Simulator Porque vamos a ser cirujanos en realidad virtual Créanme, este video está súper bueno Así que sin más nada que decir ¡Nos fuimos! Ok, esta es como mi oficina, ¿no? Y puedo escribir aquí Ahí está Vamos para la primera operación, gente Corazón abierto, eh Corazón abierto, hay que operar el corazón, gente Y por supuesto que yo soy experto operando corazón Miren, aquí tenemos al paciente, se llama Bob Ok, Bob Amigos, tranquilos Tenemos todas las herramientas aquí Todo va a estar bien, ¿oíste? Todo va a estar bien, tranquilo Bob ¿Me entendiste? Bueno chicos, creo que tenemos que agarrar esto Martillo Me da miedo, eh Pero vamos a darle Ok, como pueden ver aquí Esta es la pérdida de sangre Si él pierde mucha sangre, se muere, eh Ya valió madre Ok, vamos a romper esto aquí Esto es igual que en la vida real, chicos, eh ¿What? Esto no tenía que haberlo sacado Pero bueno, tiene cáncer, Andy Le acabo de salvar la vida, gente Ahí donde ustedes lo ven Ese pulmón tenía cáncer Este también tenía cáncer, amigo Y esto no sé qué cosa sea Pero también se va Pues le he bajado bastante ¿Esto lo puedo romper? Sería mucho, eh Ok, eh Suponen que tenemos que operar el corazón Pero esto, esto me está estorbando ahí, eh ¿Este es el corazón? Ah, mira, aquí está el corazón Oh, aquí está el corazón nuevo, eh Ok, ok, ok Todo bien, todo bien Esta operación, gente Chicos, atentos Aquí viene la parte difícil de esto, eh ¿Por qué me tiembla tanto la mano? Ahí está Mi paciente se está perdiendo sangre Tengo que inyectarle morfina, eh Está perdiendo sangre Eh ¿Qué? Se aclamó la pérdida de sangre Vamos por acá Uff, qué difícil es esto, chicos Saco corazón Esto puñaleo Se las moscas Se muere No pierdas más sangre Aquí Y corazón nuevo se lo ponemos Amigo Mejor cirujano imposible, eh Mejor cirujano imposible, eh Pero como ya Eh, unos hisopos por acá A ver, paciente Paciente Hay que meterle Vamos a sellar al paciente ahora, chicos Le ponemos esto por acá Vamos Eh, mejor doctor imposible, eh Ustedes saben que todo doctor bueno que se respete Le tiene que dejar herramientas dentro de su paciente Así que yo dejo unas cuantas Por si las moscas Hay que abrirlo de nuevo Ya no hace falta abrirlo Simplemente lo abrimos de nuevo Y ya tenemos todo ahí colocado ya Todo esto se va para adentro también Todo esto se va para adentro, chicos Todo para adentro, eh Todo lo que ustedes vean por ahí Ahí está Eso para adentro también Un taladro Vamos, te vas a convertir en Iron Man Dale Para adentro también Ahí está Todo lo que ustedes crean Que le haga bien Para adentro Del 1 al 10, gente ¿Cuánto le dan? Lo he dejado perfecto, amigo Este tipo ahora mismo es un robot Él va a llegar a su casa Y no va a saber si es un robot o no Ok, vamos para la siguiente Vamos para la siguiente ¿Qué tengo que cambiar aquí? Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Estos son los riñones? Esto parece una... Unos frijoles ¡Oh! Los riñones No, no, no Nombre del paciente, chicos Hay que anotar aquí todo lo que hacemos, eh Hay que ser 100% profesionales Nombre del paciente Amigo, hable Bob Perfecto Situación del paciente Bien Condiciones que lo encontramos Mal Bueno, amigo Despierta, Bob Paciente anestesiado Tenemos que sacar toda esta mondonguera que está aquí Vamos a ver cómo lo hacemos, gente Uf, creo que con este Este es el que más me gusta, eh Bob, tranquilo Esto no te va a doler porque estás anestesiado Bueno, eso creo, ¿no? Ok Sale esto Uf, gente Esto Chicos Esto cocinadito en una sopa Es riquísimo ¿Quién lo quiere? No mames, que acto Vamos a utilizar el arma láser Eh, esto no creo que sea buena idea Pero bueno Bob, tranquilo No, no, está perdiendo mucha sangre Bob No Suéltalo Bob, tranquilo No te mueras Bob Bob No, está perdiendo más sangre Esa no era Era esta Bob O sea, no muere Bob Que no llego al piso, coño No, me drogué Estoy drogado What the fuck Se me encajó la aguja ahí Tranquilo, mi puta Que llegamos a hacer una operación Buena Tranquilo, Bob Relájate Todo está saliendo bien Son inconvenientes simplemente desde la operación Todo bien hasta ahora, Bob Bob estable Cortamos aquí Ya está cortado Cortamos aquí Ahí está Mondondera afuera Gente Esto también En caldito Riquísimo Lo voy a dejar por ahí Para llevármelo para la casa Primer riñón podrío Tienes cáncer, Andy Primer riñón Se va Le peoré el hígado Y el pulmón Y todo lo demás Ok Y ponemos el segundo, chicos Ahí está Salió perfecta operación Ahí está Ahí está Ahora lo que tenemos que hacer, chicos Es lo siguiente Vamos a operar el cráneo de Bob Este es el cráneo de Bob Pero Bob tiene un problema, gente Que aquí En esta masa cefálica que tiene Bob Aquí Tiene el cerebro dañado, gente Y tenemos que quitarle el cerebro a Bob Ahora mismo Pero Tenemos que hacer la cirugía Con muchísimo cuidado Porque es una cirugía muy cuidadosa Si Bob Nos pasa algo Bob se muere, gente Aquí tenemos al pobre Pasa Pasa Ay, papá Se fue la luz Gente Esta operación va a ser difícil, eh Esta operación va a ser complicada Operación con la luz apagada, gente Esta operación es complicadita, eh Te lo digo yo Se vienen los chidos, gente Ahora sí vienen los chidos ¿Con qué podemos abrirle la cabeza a Bob? Un hacha Un destripador Un martillo No, el martillo definitivamente, eh Puta madre Le partí el coco Gente, creo que lo maté, eh No, se nos fue Se nos murió No, 107 No, amigo Si sobrevives es un milagro, eh No, ya Bob se fue, ya, gente A ver Mira 6 de sangre, amigos 6 Bob, tranquilo, aguanta Tienes que aguantar, amigo No es el arma láser Esto me estoy arriesgando, eh Se nos va a ir, se nos va a ir Se nos va, se nos va Se nos fue pobre Bob, gente Vamos a hacer una operación De ojos Uf, se viene Operación de ojos, chicos Uf Bob Te veo mal, eh Bob ¿Qué tiene en el ojo, bro? Bob Ay What Ay, que hay ojos aquí Estoy fundiendo el cerebro también Bob ¿Estás todo bien? ¿Qué instrumento usamos Para sacar un ojo, chicos? Y esto de cosa, eh Esto puede ser, eh Esto puede ser, eh Ay, ay, ay Se lo encaja en el ojo ¡No! Bob aguanta, Bob Uy, tiene el ojo afuera No está sangrando Bob aguanta Para de sangrar, Bob ¡No! Se le salió el ojo ¿Qué hago? ¿Y ahora qué? Vale, le corté el ojo Bueno Bueno ¡Ay, me drogué! Véngase Tengo que inyectarme morfina ¿Es un ojo o los dos? Bueno, si me funcionó con una Me va a funcionar con esta, ¿verdad? A ver, Bob Tranquilo A ver What the fuck? Voy, voy, voy Bob ¡A ver! Tiene el ojo afuera ¡Mire cuántos ojos hay aquí! Voy a poner este ojo, eh Vas a quedar como nuevo, Bob Este es el bueno, Bob Que hay que cortar eso Eso que está ahí Tranquilo, Bob Que estás quedando genial, eh Bob Se nos iba, Bob Se nos va, Bob, eh Vamos a ponerle este ojo, chicos Ahí está Oye, que está quedando muy bien, eh Bob, yo no sé que te puse de ojo Pero bueno Ahí va, Bob Tranquilo, eh ¡Vamos, Bob! 10 de 10 10 de 10 ¿Sí o no, chicos, eh? Mejor que esto Que esta operación No hay Ya, ya No existe No hay nada mejor Operación de ojo a Bob Bueno, chicos Y del 1 al 10 ¿Cuánto me dan como cirujano? ¿Verdad que soy genial? Déjame saber ahí abajo en los comentarios Y deja tu F Por el pobre de Bob Y si este video es muy apoyado, gente Les traigo la segunda parte De Operando a Bob Así que ya saben You know You know ¡Nos fuimos! Si tú quieres convertirte en una leyenda Usa el código ERIPLYING en la tienda Y suscríbete pa' más videos diarios Activa la campanita, es necesario